El DEBI es un sistema de depuración que tiene la Policía Nacional funcionando desde hace ya más o menos un año. En teoría se supone que esto es un paso positivo porque entre otras cosas elimina la posibilidad de extorsión inmediata por parte de cualquier agente desaprensivo. Y dice el mismo Diego Pesqueira que también en términos burocráticos agiliza el asunto de tener que estar lidiando con una persona que tiene o no que estar detenida. Ahora bien, tiene varias alertas. Una es la alerta roja que por sentido común, donde quiera que usted vea una alerta roja, eso significa problema. Tiene una alerta gris y tiene una alerta amarilla. Yo quiero detenerme en la alerta amarilla porque lo que sigue es una crítica, yo no sé si decir constructiva. Pero cuando yo escucho en un reportaje que se le hace a la policía y en donde el mismo cuerpo del orden de manera oficial dice que la alerta amarilla se da cuando se trata de una persona que no debe ser detenida, pero ante la cual se tiene que actuar con mucho cuidado. Cuidado en el sentido de precaución. Al usted no determinar si esa persona tiene que ser detenida o no y agregarle el dato de que hay que actuar con cuidado ante la misma. Usted está dejando psicológicamente a su entero libre albedrío al agente oficial que está atendiendo a esa persona en particular con el agravante de que lo está prejuiciando, de que lo está precondicionando a que aunque no tiene que detenerlo, cuando se lee en el sistema que tiene que actuar con cuidado. Señores, es inevitable que ese agente trate a ese civil como un delincuente. Es inevitable incluso que ese agente, si así lo entiende, trate de conducir a ese civil hacia el destacamento más cercano. Por el simple hecho de que en la propia plataforma, en el propio sistema débil, se establece que aunque no se le debe detener, ante esa persona hay que actuar con cuidado. Eso está totalmente mal formulado de principio a fin y esa alerta amarilla lo que hará será traer muchos problemas. Además, si no es que ya los está ocasionando, arreglen eso. Se lo dice a un civil al que no le interesa que la Policía Nacional se vea involucrada en situaciones que la ceren y haga que el resto de la población cuestione su imagen. Porque este señor que está frente a esta Cámara sabe perfectamente, a men de las falencias que tenga la policía, la importancia del cuerpo del orden en una sociedad civil, en una sociedad que se dice democrática. Porque no es verdad que un ejército o que un cuerpo militar está para lidiar con la gente. No, eso le toca a la policía. Pero esa policía, junto a ese Ministerio de Defensa, garantizan cierta paz a través del monopolio de la violencia. Cualquier situación que vaya a ocasionar un asterisco a la policía es un ladrillo menos en las columnas de nuestra democracia. Yo, por más que critico a la policía, no saco eso de cuestionamiento. El rol que juega un cuerpo policial en una sociedad ordenada. Y como eso, a men de que nos quejamos de los tantos delitos y crímenes que hay, sin policía, eso se elevaría al cubo, señores. Entonces yo digo, ahí se están buscando un problema. Arreglen esa bendita alerta amarilla. Y que en el sistema indique, hay que detenerlo, no hay que detenerlo, etcétera. Todo eso, pero que quede claro, que no queda consideración del oficial. ¿Cómo es eso de que él no se le puede detener? Pero hay que andarle con cuidado. Eso me parece a mí como un asunto como de chisme. Chisme de barrio. Quien formuló eso, quien editó eso en esa plataforma, en el momento que lo ejecutó, lo hizo con el chip del chisme de barrio. Eso no procede. Eso no es funcional. Al final, eso no es incluso juicioso. Oiga eso. Alerta amarilla. No se le puede detener. Pero andale con cuidado. Lo otro es, ya diciendo o explicando por qué esto no va a funcionar. Lo otro es que queda por ver si en efecto el sistema débil de depuración biométrica va a ser una daga contra la práctica de estar borrando fichas internamente en la Policía Nacional. Pero como dije, eso está literalmente hablando por verse. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Yo imagino que se vale disentir de los colegas en el seno de una sociedad democrática. Imagino yo, ¿no? Que se vale eso y que uno no se va a ganar, no sé, el destén de un colega. Yo no sé qué fuente, yo no sé de dónde Ramón Tolentino y Pedro Casals sacan eso de que hay bandas del vecino país que están siguiendo a Luisa Binader. Yo no sé, repito, de dónde ellos sacan eso. Yo sé que cada comunicador, cada periodista tiene su interés en dar su primicia. Conocemos eso. Ahora, yo con todo respeto me voy a permitir disentir de los colegas y amigos Pedro Casals y Ramón Tolentino. Entiendo que en esta ocasión sus fuentes le jugaron una mala pasada. Ahora bien, ninguna banda del vecino país ha de tener el interés en la cabeza del presidente dominicano. Sabemos, y así lo confirmó Leónel Fernández, que cuando él pisó suelo haitiano, su vida corría peligro. Pero antes de que Leónel dijera eso, yo tenía ya años hablando de ese tema. Porque tenía, y aún tengo, información privilegiada al respecto. De cómo Leónel Fernández salvó su vida por un pellejo. Un pellejito, como se dice. Ahora bien, Luis Abinader no ha pisado su alaitiano. Y en esa misma línea hay una relación de poder que es como una especie de, ¿cómo decir? Una especie de velo que no se puede levantar. Que protege, al menos hasta este segundo, al presidente Luis Abinader. De la única manera que eso que plantea Pedro Casals y Ramón Tolentino puede ser cierto, es si en efecto Luis Abinader ha roto ese pacto. Y el presidente sabe perfectamente de qué estoy hablando. Como de aquel lado los juegos son grandes ligas, son pesos pesados. Yo no sé si Luis Abinader se desentendió de ese pacto de la misma manera que un presidente dominicano suele desentenderse de un empresario o de un político amigo al que le prometió algo. Tal vez así. Esa es la única manera en la cual yo concibo que en RD haya bandas que entiendan que pueden darle casa a la cabeza del presidente Luis Abinader. Fuera de ahí, por lo que dije, esto es impensable. Y es impensable porque en el equilibrio que hay, no en cuanto a Haití como sociedad, no señores, sino en cuanto a los negocios de haitianos en RD, en cuanto a ese equilibrio, lo que conviene es precisamente que quienes se han montado en eso se les garantice su seguridad. Y esas bandas ejecutan, pero no son ellas las que tienen ese plan de lo que van a ejecutar. Eso viene de otro lado, señores. Eso viene de donde viene el dinero. Porque esas bandas operan con dinero. Y resulta que ese dinero no lo fabrican ellas en sus escondites, no. No, para tener dinero en mano, esas bandas tienen que salir a entenderse con empresarios, a entenderse con políticos. Entonces, esos mismos empresarios están invirtiendo millones de dólares en República Dominicana. Empresarios haitianos. Entonces, una inversión a ese nivel no se da en un país X, a no ser que el empresario en cuestión entiende que tiene garantías. Y en República Dominicana la mejor garantía que se puede dar es la relación con un presidente. Y es en esa línea en la cual la integridad del actual mandatario está garantizada. Ahora, otra cosa sería si él agarró y rompió con ese pacto. Cosa que no sabemos. Fuera de ahí, el mismo juego de equilibrio en el mundo de los negocios entre Haití y RD le garantiza al presidente Luis Abinader su tranquilidad. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Mesías de aquí, vamos a ponerse cuadros en Chroma y Mar görreles la espacio de obra. Más tıkladando de la Unterstützung. Vamos a hacer de pármast horas. Gracias.